Estamos por segundo año en la Feria de Videojuegos y Nuevas Tecnologías de Gijón en el FIMP 2019, la feria más importante del norte de España en videojuegos, con un montón de estudios indie y de nuevas iniciativas en este campo. Y la Universidad Isabel I apuesta por todo este mundo de videojuegos, en el grado de Ingeniería Informática, tenemos una versión específica de videojuegos y luego nuestros posgrados. Estamos en la sexta edición del FIMP, este año hemos intentado duplicar la zona indie y meter algunas novedades para hacerlo un poco más espectacular y que acuda más gente. Creemos que se ha conseguido, parece que la afluencia está siendo mayor y queremos seguir convirtiéndonos en un referente en el norte de España en cuanto a ferias de videojuegos, innovación y tecnología. El taller Sucre for Kids pretende acercar a edades preuniversitarias los conceptos de programación. Para ello utilizamos la programación en bloques sobre Arduino, con el objetivo final de fomentar las disciplinas STEM sobre edades preuniversitarias. Junto a la Universidad Isabel I, Sociograph propone una experiencia de medición emocional con Drone Experience. Lo que vamos a hacer es medir las emociones de los participantes, que previo sorteo les ha tocado a los agraciados, claro como no, y en este caso vamos a medir qué sienten durante un vuelo con drones. Secogeo está aquí colaborando con la Universidad Isabel I para traer Drone Experience, que es una experiencia de inmersión de vuelo en tierra. Tenemos gente que utiliza nuestras gafas de realidad virtual que van conectadas al interior de la cámara del drone, posibilitándoles ver y sentir que están volando, viendo lo que el drone ve en cada momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!